¿Qué tal? Buenas tardes. El Principado está a punto de anunciar las novedades en las medidas anti-Covid, una flexibilización de las restricciones que va a detallar a continuación el Director General de Salud Pública, Rafael Cofiño. Lo que sabemos es que afectarán principalmente al ocio y al deporte. Escuchamos en directo ya al Director General de Salud Pública. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que comparece el Director General de Salud Pública, Rafael Cofiño, para informar sobre la flexibilización de las medidas especiales para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Tras sus explicaciones, abriremos un turno de preguntas para que los medios presentes en esta rueda de prensa puedan ser informados. Por favor, identificaros con el nombre y el medio al que venís. Buenos días. El objetivo es explicar la situación actual en que nos encontramos en relación con la COVID-19 y el tema de la adaptación de las medidas en relación con esta situación. Señalar como un elemento significativo que hemos vuelto a tener unas incidencias similares a las que teníamos a finales de agosto del año pasado. Ya se ha observado desde hace una semana una disminución marcada en el número de casos sospechosos que se atendían a atención primaria, ha disminuido las incidencias y también tenemos una situación de riesgo bajo en cuanto al número de personas con enfermedad grave, tanto en ingresos hospitalarios como en camas UCI. El elemento clave que marca la diferencia entre la situación actual y la situación que teníamos hace un año es el porcentaje de población protegida, mientras que la estimación de población protegida el año pasado por los datos que teníamos de la encuesta de seroprevalencia era de un 1,9%, actualmente tenemos un 81% de población inmunizada con la vacunación completa. Y además con otro elemento importante que también es un buen pronóstico en cuanto a la efectividad de la vacuna. Precisamente ayer se presentaba en el Congreso Estatal de la Sociedad Española de Epidemiología un estudio del Observatorio de Salud de Asturias donde se presentaban los primeros resultados sobre la efectividad de la vacuna, concretamente en personas en residencias y se demostraba este buen impacto, estos buenos resultados de efectividad de la vacuna. El escenario, no obstante, sigue siendo un escenario de prudencia. Es fundamental, aunque los datos sean favorables, mantener una situación de prudencia. Nos encontramos con las incidencias más bajas a nivel autonómico en cuanto a las comunidades autónomas y también con las incidencias más bajas en cuanto a regiones de la Europa Occidental, pero es fundamental mantener este escenario de prudencia. Y conviene, como hicimos en la resolución del 10 de junio, adaptar las medidas a la situación epidemiológica actual. Antes de reseñar brevemente las medidas, señalar algunos elementos clave que van a marcar cuáles son los objetivos con los que tenemos que seguir trabajando durante los próximos meses. El primer objetivo es el tema de la vacunación. Es importante insistir en la vacunación. Tenemos unas coberturas más altas, muy altas, las coberturas más altas ahora mismo a nivel estatal. Es importante seguir motivando y animando a aquellas personas que nos han vacunado por alguna serie de lógicas de dudas, a demostrar que ahora mismo ya tenemos estudios que demuestran la efectividad y animarles a realizar la vacunación. Durante este viernes, el próximo viernes, comenzamos una campaña de viernes de puertas abiertas, de Back Friday, para poder realizar vacunación sin cita previa en todas las áreas sanitarias de Asturias. El segundo elemento es seguir insistiendo en las medidas de protección con las que hemos insistido este año a nivel individual. Esto es tanto el tema de cuestiones de higiene respiratoria, de lavado de manos, de uso de la mascarilla según la regulación actual y también el tema de vigilancia de síntomas y ante síntomas acudir, realizar una llamada al centro de salud. Esto es un elemento clave que hemos repetido mucho y es conveniente seguir repitiendo. Otro elemento paradigmático que marca lo que es el rumbo de la pandemia es el tema de los interiores y la ventilación, sobre todo teniendo en cuenta que vaya acabando el buen tiempo y comencemos a hacer más vida en interiores. Hemos sabido, por lo que hemos visto en las diferentes oleadas, la importancia y el riesgo de los interiores con mala ventilación cuando hay aglomeración de personas. Esto va a ser un elemento clave para mantener espacios saludables donde haya menos riesgo de desarrollar infecciones. Paso a señalar entonces brevemente las medidas que se publicarán hoy, posiblemente esta tarde en el BOPA y que entrarán en vigor a partir de las 0 horas del 11 de septiembre. Hago un pequeño resumen y tendré la información más detallada tanto en el BOPA como en la nota de prensa que publicaremos en poco tiempo. Hay unos aspectos generales que es el tema de homogenizar todo el tema relacionado con aforos tanto en aire libre como en interiores en diferentes sectores. De forma general, en espacios al aire libre se marca un asiento de distancia cuando hay asientos fijos o un metro de separación si no hay asientos fijos en aire libre. En público de pie se marca una superficie de 2,25 metros cuadrados para mantener esa distancia de separación. En espacios interiores se marca también esa distancia de un asiento de distancia si hay asientos fijos o una distancia de 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, excepto el 1,2 que como saben regula también de forma específica la distancia en educación. En las diferentes actividades que había de carácter grupal se amplían a un máximo de 50 personas. Además, en relación con las actuaciones también en espacios de actuaciones musicales en directo que era un tema que mantenía una regulación confusa, se valora que los locales con licencia para música amplificada y autorización para realizar actuaciones musicales en directo podrán desarrollar su actividad con el aforo antes señalado. Es decir, si es interior, manteniendo una distancia de un asiento y si no hay asientos fijos, manteniendo una distancia de 1,5 metros y siempre con las medidas de protección que se señalaban anteriormente. En realidad, con la actividad deportiva federada y también con los juegos deportivos escolares y las competiciones populares se plantea la unificación de las medidas para todas ellas, homogenizando el tema de los aforos con los criterios de espacios al aire libre que se mencionaban anteriormente y manteniendo el tema de uso de la mascarilla, sobre todo en interiores que tengan más situación de riesgo por la actividad deportiva que se puedan realizar, salvo las excepciones que también se contemplaban previamente en la normativa. En relación con alguna actividad de formación, que es formación impartida por academias, centros de formación, educación no reglada lo que se plantea también es que en las edades asimiladas a los grupos de más edad de educación se plantea el tema de la distancia de 1,2 metros en vez del 1,5, tal como se regulaba hasta ahora. Y se recomienda en todos los espacios interiores, que esto es algo que ya estaba en la normativa previamente, el tema de la medición, la información y el control de CO2 por el riesgo de ventilación que señalábamos. En relación con hostelería y restauración, el horario de cierre será el que resulte de su licencia de apertura, se permite el servicio y el consumo en barras y se plantea un máximo de 10 personas por mesa, tanto en el interior como en el exterior. En espacios de ocio nocturno, discotecas y locales de ocio nocturno, se plantea que el horario de cierre máximo serán las 4 y el servicio se podrá dar tanto en una mesa como en una agrupación, bien sean sentados o sean de pie, pero con un máximo de 6 personas en interior y 10 personas en exterior. Y en relación también con establecimientos de hostelería y restauración y otras instalaciones en eventos, se hace alguna modificación también para homogenizarlo en el sentido de que también se permitan 10 personas, tanto en interior como en exterior, y en estos eventos se permitirá la actividad de baile, siendo siempre en exteriores con uso de mascarilla y garantizando una distancia de seguridad entre grupos de convivientes. Sé que es un poco profuso, pero bueno, en la nota irá todo más esquematizado y será más claramente de información. Algunas de las medidas, como son las que tienen una regulación específica del 3 de septiembre, que es el tema de eventos deportivos multitudinarios, están sujetos a una regulación específica, que es la que nos marca el Ministerio, y se revisarán en base a los plazos de la resolución del 3 de septiembre. Y la idea sería que iríamos revisando de forma progresiva la situación epidemiológica para seguir adaptando a cada momento lo que vayamos viendo. Si hay algún comentario...